Música Somewhere over the rainbow, way up top There's land that I ever loved, once in a lullaby Somewhere over the rainbow, skies are blue Hoy vamos a darle un cierre a la histórica campaña del Keke en 1995 que obtuvo dos títulos en mayores y lo que fuera el último campeonato obtenido por un equipo local en primera división un campeonato muy duro que, como todo lo difícil en la vida, se festejó doble En segundos nada más, reviviremos cómo fue el desenlace de la tercera final de la primera división del fútbol dorreguense en 1995 entre el Keke en de Oriente y el progreso de José Aguiz Azola Música 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 El Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego informa que mediante la ordenanza 3.991-20 el municipio adhiere a la Ley 26.348 permitiendo la descontaminación y compactación de vehículos secuestrados desde larga data que se encuentran en el depósito municipal estableciendo asimismo que el producido de la chatarra que se genere será donado a una entidad de bien público. En el capítulo anterior de Desde el Puente vimos cómo se preparó el Quequén, las dificultades que tuvo el equipo y cómo fue creciendo a pesar de las enormes piedras en el camino hasta llegar al título. Recordemos que el Quequén no había ganado el campeonato que llegó gracias a ganarle la liguilla a Independiente que perdió la primera final de forma inmerecida en cancha del Quequén luego ganó la segunda y en la tercera estábamos viendo que si bien era un poco más en un partido parejo se complicó los 40 minutos con la expulsión de uno de los centrales Damián Colón pero esa nueva dificultad como parece que lo hizo durante todo el año lo fortaleció al Quequén y en pocos minutos el equipo dirigido por Juan Ginecchini y secundado por José Luis Valladares pudo dar un vuelco al partido sobre el final del primer tiempo minutos cruciales que ya vamos a empezar a compartir Manganaro la pelota que pica Leónel Goroso que bajó Mena si llega Mena si la hizo bien para Pequén ingresó al área Pequén resta así Goroso el jugador Bonini ahora pelotazo buscándolo a Artaza la quiso tocar para González resta Raciati Díaz por arriba buscándolo a Vieck la bajó Vieck pelota al piso de Vieck allí va Chávez no alcanza infracción 44-30 Peralta aquí hay peligro cuatro hombres en la barrera le va a pegar Peralta le pegó por arriba Artaza la pelota quedó de gol 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 de Keke González a los 44-50 1-0 se puso sobre el final de este primer tiempo balde de agua fría para la gente de progreso Goroso buscándolo a Vieck Roth se queda con el balón le va a pegar rebote quedó a Mena allí está Mena luchando con Díaz resta Peralta la pelotada en Molina Suedit Luengo buscándolo a Vieck por el medio allí está Vieck elude muy bien a Mena sigue Vieck va a tocar para quién para Díaz no, prefirió tocarse la Artaza al medio allí está Artaza para Vieck se la lleva Vieck se va Vieck ahora le quedó al jugador Bonini penal cobró el árbitro ¿quién va a ser el encargado? nada más y nada menos que Peralta frente a Manganaro suena el silbato Peralta gol 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 de Quequen a los 49-50 Orlando Peralta de tiro libre penal pone el marcador dos para Quequen cero para progreso se le paró el reloj al árbitro me parece llevamos 50 y algo minutos 50 minutos 20 segundos Rod que deja para Manganaro Manganaro Goroso allí está se está complicando se le va a complicar va a haber una amarilla ¿para quién es la amarilla? roja roja para Pequel roja para Pequel a los 50 y un minuto 10 jugadores para Quequen ahora 10 jugadores para progreso ahí está el final el final de los primeros de esta manera con un clima muy caliente en la cancha de ferroviario se cerraba el primer tiempo de la tercera final entre el Quequen y Progreso el Quequen a pesar de tener un jugador menos se agrandó y pudo convertir dos goles en el epílogo que llegó con una nueva tarjeta roja pero esta vez para un jugador de guisazola enseguida vamos a ver el segundo tiempo de un partido que tuvo otra roja y dos goles más y dos goles más después Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero, recorriendo los barrios con la alegría de los morgueros. Llega con este ritmo, ritmo de purga muy popular, y que hace muchos años lo ha quitado con las puntadas. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora se va por un costado y es tiro de esquina para Progreso. De izquierda a derecha, a la pelota por arriba. Hinchado, tiene un alto, muy bien el golero. Rápido sacando para Artaza, por derecha. Allí se va Artaza, allí se va Artaza, va Manganaro. Ay, Manganaro, sigue Manganaro. Ay, Manganaro, qué mal. Saliste Manganaro, la pelota, la es de Artaza, le pega Artaza. Resta Manganaro, ¿para quién? Para Zambrano. Sigue Zambrano, sigue Zambrano. Allí está el Robinson del perdido. Cayó, le quitó muy bien el jugador. Lungo tocando para Bonini, para Luengo. Díaz, por derecha, buscando a Bonini. Marcado por Rob, sigue Bonini. Allí está Bonini, la hizo bien, viene el centro. Peligro, golpe de cabeza de González. La pelota que se basa otra vez. Año y saque de arco para Progreso. Bien, viene el centro. Allí está el jugador. Bien, de derecha a izquierda, le ha encargado este tiro de esquina. Allí viene, bien lindo. Hinchado, tiene algo muy seguro. El golero, tiro de esquina. A él que se viene acá por derecha, es el jugador González. Sí, González, infracción. Dejó su lugar para Manganaro, que tocó para Puedis. La quiso tocar para Mea. Interceptó muy bien el jugador González. Se va González. Le dejaron el caldejón para Viec. Para Viec, muy solo Viec. Le va a pegar. Le pegó por arriba. Mantazo y córner de Manganaro. Buena la del Jaco Viec. Lo vio adelantado al golero Manganaro. La tocó por arriba. Jugando al filo, sí, Oscar. Sí, señor, tiene razón. El arquero de Progreso. Haciendo algunas salidas innecesarias, me parece, en alguna oportunidad. Pero allí nomás está. Ya se hizo el saque de arco. Oh, Manganaro, interceptó el jugador Viec. Están todas. Placo Viec. Allí está luchando con Roth. Le ganó Viec. No le pudo ganar a Razzia. Tío y una perla Mena. Bueno, Machi. Mena. Sigue Mena. Sigue Mena. Moyano. Allí resta Peralta. Zambrano. Peralta con la fuerza. Quedó Zambrano en el piso. Allí está el jugador Bonini. Chávez. Muchas camisetas blancas y amarillas. Allí se va González para el jugador Viec. Este para González. Ingresa al área. Resta. Hacia atrás el jugador González. Tocando para Peralta. Le va a pegar Peralta. Le pegó. Va a venir el centro. Allí está por lo bajo para Zuedi. Le pegó Zuedi. Rebota. Le quedó a Mena. Le pegó Mena. Rebotes. Resta Bonini. Ya se hizo Zuedi tocando para Iriarte. Allí está Iriarte al medio buscándolo a Mena. Mena que elude a dos hombres. Cayó Mena. Infracción. Y tenemos la roja. Recién estaba la amarilla. La roja para Díaz. Recién había sido amonestado el jugador Leonel Díaz. Y pierde un gran valor el equipo del Kequén. Allí está. Va a Iriarte arriba para quien resta con golpe de cabeza Viec. Miren dónde está Viec. Es su extrema defensa. Con nueve hombres el Kequén ahora. Moyano para Jorge, su hermano. Tabasque. Iriarte por arriba. Y Chauti. Tocando para el jugador Bonini. Por lo vasco buscándolo a Artaza Corom. La Chávez. Ahí hizo bien Chávez. Vuelve hacia atrás. Tocando para Raciati. Este para Iriarte. Aquí se viene el chino Iriarte. Por el medio para Zambrano. Ahí está Zambrano que toca para Moyano que no alcanza. Sí, Peralta recupera Iriarte. Tocando para Mena. Allí está Mena marcado por Machi. Sigue Mena. Rebota en Machi. Sigue Mena. Quitó Machi. Sigue Machi. La hizo bien el número tres. Defiende el 2-1 el Kequén. Ahí está el jugador Suedis. Le quitó Viec. Que las corre a todas. Que las pelea a todas. Que va a todas. Allí está Viec. Tocando para González. Resta Chávez. Ahora es Machi con un rebote. Raciati. Massa. González. Lateral para Progreso. 35 minutos casi de este segundo tiempo. Viene el centro. Mangana no lo alto. Se va todo Progreso en este tiro de esquina. En busca del empate. Cuando ya llevamos 35 minutos del segundo tiempo. Allí está. Viene el centro. Abierto. Resta con golpe de cabeza. Samachi. Es que está por la otra punta. Suedis. Le pegó. Suedis. Banotazo de Inchausti. La pelota le quedó a Zambrano. Hacia atrás para Mena. Mena. Gol. La pelota me ahogó el guito de gol. Porque la pelota pasó rozando el poste izquierdo de Inchausti. Cuando ya estaba casi para gritar el gol. Se salva Kequén. Progreso en busca del empate. Tras esta doble salvada a los 35 minutos del segundo tiempo. Cuando parecía que Progreso, que tenía un jugador de más. Y también tenía jugadores muy experimentados. Podía llegar al empate. El Kequén. Con muchos pibes que ponían toda la garra. Trataba de defenderse con la pelota. Estaba ganando 2 a 1. Pero bueno. Luego de la pausa. Vamos a recordar. Cómo fue el epílogo del partido que tuvo más emociones. Música. 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 ¡Suscríbete! 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 Cadion, el palo, se salva Progreso, así un rebote, peligro de gol, peligro de gol, 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 gol. ¡Gil! De Kehken una jugada, una mala jugada entre Mangararo y Chávez. Primero Mangararo, después fue Chávez y el tercero para este Kehken, que ya les diría a los 43 minutos del segundo tiempo con gol de Pedro Bonini y es el campeón de la Bel-Ever Rivera resta allí Raciati tocando para Zwerich cuando mejor estaba jugando Progreso vino esta jugada esta mala jugada entre Chávez allí va pelota en el aire Romero que le pega al medio ahí está Chávez Moyano, Roth, Massa por derecha buscándolo a Luengo Luengo buscándolo a Vie lo engancha de atrás Roth y es lateral y atención, ahí está el final el final de este partido a los 46 minutos exactos Quequén de Oriente es el campeón de la Liga de Fútbol de Coronel Dorrego, señores las felicitaciones a este brillante campeón con el Quequén de Oriente se marchan los jugadores la alegría y el desborde del público que ingresa al campo de juego los simpatizantes del Quequén con su bandera van a dar la vuelta olímpica aquí en cancha de Ferroviario al derrotar en el bueno a Progreso el subcampeón brillante también su campaña a lo largo de toda la temporada 95 de los verdes de Progreso el perdido aquí vienen la gente de Progreso la alegría la vuelta olímpica en cancha de Ferroviario aquí en Dorrego se llevan la Abel Eber Rivera para su club donde fuera presidente este hombre que ha llevado en la temporada 95 el nombre de quien fuera como dije el presidente del Quequén de esta manera se cerraba un año soñado para el Quequén cuyos dirigentes querían ofrecerle un campeonato a quien fuera presidente del club pero no solo ganó un campeonato sino que logró ganar dos a fines de agosto se había consagrado campeón en tercera y ahora lo hacía en primera el festejo tuvo un gusto mayor todavía ya que ambos torneos llevaban el nombre de un dirigente muy abocado a acompañar y ayudar a los jugadores especialmente a los de las divisiones inferiores como fue Abel el Gordo Rivera el plantel completo del campeón en primera según el libro del centenario del Quequén con gran mayoría de jugadores de las inferiores y de corta edad fue Darío Inchausti Damián Colón Ariel Massa Ariel Goroso Leonardo Macchi Oscar Vieck Pablo Chana Hugo Romero Oscar Hernández todos chicos de entre 15 y 20 años además de Jorge Luengo Pedro Bonini Omar Vásquez y los refuerzos Orlando Peralta Leonel Díaz el flaco Licursi Nito Artaza y José Luis González también formaron parte del plantel de ese año en primera Marcelo Echeverría Martín Bahía Marcelo Luengo Marcelo Vega Juan Ignacio Esmail Pablo Cardoso y Daniel Beluzzi el cuerpo técnico fue formado como dijimos por Juan Ginecini colaboraba con él José Luis Valladares y estaban acompañados en la preparación física por Gustavo Jensen en Oriente y Guillermo Tempelet en Bahía Blanca el aguatero era Pedrito Brendel el masajista Abel Beco Rodríguez y el utilero el recordado Juan Pablo el Negro Flores entre tantos dirigentes que empujaban del carro para lograr lo que se llegó a ganar ese año estuvieron trabajando Néstor Hollender Luis Ginecini Padre Rodolfo Ginecini Pablo Bahía Ricardo Pérez Amil Gardanuncio Raúl Esmail José Lino Traverso Luis Machi Néstor Flores Alberto Flores Juan Luis Orellano Luisito Ginecini entre otros y hablando de dirigentes para terminar de cruzar el puente de hoy vamos a escuchar al entonces presidente del club al recordado Juan José Pasos que con mucha emoción ese día en la cena posterior a la obtención del campeonato decía lo siguiente ante todo quiero agradecer a todos los presentes felicitar a todos los muchachos de primera por la atención de este campeonato que para nosotros y para el club que tenía un significado muy importante por llamarse Abel Rivera pienso que Abel nos está escuchando y de que es una emoción muy grande poder dirigirle las palabras hacia él y brindarle este campeonato no solamente de primera división sino también de la tercera división que era lo que él más anhelaba en el club de todas las divisiones inferiores hoy después del partido me habló Eva felicitándolos a todos los jugadores el cuerpo técnico y directivos y me pidió de que ella no podía venir porque se emocionaba mucho todo esto es es un año de sacrificio que nos costó mucho y hemos molestado mucho es la verdad pero es una satisfacción para nosotros y para el club poder traer la copa de Abel desde ya les estoy muy agradecido a todos y estoy muy emocionado gracias la copa de Abel 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 ¡Adiós! 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 El Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego informa que la Ordenanza 3874-19 dispone la instalación del Banco Rojo en espacios públicos como símbolo de la reivindicación de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género donde se proclama el lema ni golpes que duelan ni palabras que hieran. Fugas pasa la vida junto a ti y a ti, a quien más quiero, amado amor, amor. Fugas porque es hermosa...